Con la participación de 2.000 elementos de los tres órdenes de gobierno quienes dieron los banderazos de vigilancia en las carreteras de Quintana Roo por el cuidado y protección de turistas nacionales, extranjeros y población local se puso en marcha el operativo vacacional de Sembrino Guadalupe Reyes. Entre las recomendaciones es importante que si van a salir a carretera den servicio a su automóvil para verificar en qué condición se encuentra, que verifiquen contar con sus herramientas gato hidráulico y cruceta y la llanta de refacción que esté en buenas condiciones. Evitar manejar cansado o después de haber ingerido bebidas alcohólicas o sustancias enervantes. No estacionarse en la carretera y en caso de hacerlo señalizar a distancia si viajan llevar el número de personas permitidas por su vehículo y que en caso de un accidente reportar al número de emergencia 911.